Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a la EOI, a Garrigues y a Worley Parsons en participar en este seminario. Está muy bien que sea un seminario de riesgos ambientales, que si tenemos un riesgo de tipo de incendio, pues sepamos cómo actuar. Y, bueno, yo lo que voy a tratar es, en los próximos 20 minutos, explicar por un lado, aunque ya todos los asistentes a esta jornada yo creo que ya saben, en qué consiste la normativa de responsabilidad medioambiental. Además, mi directora general acaba de dar un poco las pinceladas de los puntos más importantes de esta normativa y, posteriormente, pues explicar, tal vez con un poquito más de detalle, pues lo que ya ha avanzado Guillermina en su presentación. Entonces, en primer lugar, pues contaremos el marco legal vigente y, en segundo lugar, pues las líneas fundamentales de la modificación normativa. En cuanto al marco legal vigente, bueno, pues en primer lugar, como saben, pues está la Directiva 2004-35, que se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 26-2007, que instauró, pues por primera vez, este régimen administrativo de responsabilidad ambiental objetivo e ilimitado para los operadores del anexo 3 y que se basa en los principios, al igual que la Directiva de Prevención, y de quien contamina paga o, tal vez sería mejor decir, de quien contamina repara, que es lo que exige la normativa. La ley se desarrolló parcialmente mediante el reglamento, el Real Decreto 2090, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley y, posteriormente, pues se publicó en el año 2011 la orden ministerial, que todos conocen, fijando, haciendo una priorización y fijando el calendario de entrada en vigor de las sucesivas órdenes ministeriales que fijarán la fecha de entrada en vigor de la garantía financiera obligatoria y que, como ha comentado mi directora, la primera ya está prevista en junio. Probablemente se tenga que retrasar unos meses, pero, bueno, esperemos que no demasiado. Bien, los objetivos de la normativa, como conocen, como ya se ha señalado, pues es, por un lado, reforzar los mecanismos de prevención para evitar que se produzcan accidentes y ahí, por los análisis de riesgos, que es el núcleo central de esta jornada, pues queremos que juegan un papel fundamental y, por otro lado, asegura que la reparación de los daños medioambientales se produzca y que, además, se lleve a cabo por parte de los operadores o de los causantes responsables de esos daños medioambientales. Para así hacer efectivos, pues, por un lado, el principio de prevención y el principio de quien contamina paga en los que se basa la normativa. Las características principales, bueno, ya las conocen, es una responsabilidad medioambiental que solo afecta a daños medioambientales, objetiva para los operadores del anexo 3 si es subjetiva cuando se demuestre que haya dolor o culpa o negligencia para los operadores distintos del anexo 3. Es una responsabilidad de reparación ilimitada, esto es importante, al margen de todas las consideraciones de garantías financieras o no, desde el año 2007, desde que entró en vigor la ley, existe una responsabilidad objetiva e ilimitada, es decir, se puede exigir al operador causante del daño reparar el daño causado independientemente del coste, que esto es realmente lo fundamental de la normativa. Y es una responsabilidad de tipo administrativa, no es ni civil ni judicial, sino es una responsabilidad administrativa que exige la administración. Una cosa importante, que en la que sí que quiero hacer referencia, no voy a entrar en todo lo que es la normativa de responsabilidad medioambiental, pero sí que me gustaría recalcar dos aspectos. En primer lugar, la definición de daño medioambiental, la normativa de responsabilidad medioambiental, digamos, no ha derogado la legislación ni de suelos, ni de aguas, ni de costas, es una legislación horizontal que se aplica en determinados supuestos, y esos supuestos son en daños significativos, en daños de cierta entidad, que es para lo que nació la directiva y para lo cual está en vigor la normativa, la ley, en nuestro país. ¿Y qué es daño significativo? Pues aquí encontramos un pequeño problema, porque no hay una definición, digamos, matemática de qué es un daño significativo. La ley apunta unas definiciones de daños medioambientales que he incluido en esta presentación, que básicamente lo que hace es remitir a las legislaciones sectoriales, pero que, en todo caso, apuntan a que son daños de cierta envergadura. Por lo tanto, la ley de responsabilidad medioambiental se puede aplicar, y, de hecho, se está aplicando, como comentaré más adelante, en ciertos casos, pero solamente para daños significativos. Es verdad que, como comentaré más adelante, también la normativa de responsabilidad medioambiental da unos instrumentos que se puedan utilizar en la normativa sectorial para exigir la reparación de daños. Pero me gustaría dejar claro esto, no es que, a veces se habla, es que hay muy pocos casos de responsabilidad medioambiental. Bueno, afortunadamente es que no hay grandes catástrofes. Entonces, hay que tener claro que la ley no vale para un incidente que, tal vez, es mejor abordado por la legislación sectorial. También hay unos ámbitos, unas actividades que están excluidas dentro del ámbito de la ley, pues contaminación difusa, daños por riesgos nucleares, esto es importante, los riesgos nucleares hay unos convenios internacionales que los abordan concretamente y, por lo tanto, quedan excluidos dentro de la ley de responsabilidad medioambiental, transporte marítimo de hidrocarburos y mercancías peligrosas, daños al aire. Aunque el aire se pueda considerar como un vector que pueda afectar a otros recursos naturales, el daño a la calidad del aire queda también excluido, no por nada, sino porque ya hay una legislación que lo aborda. Y el otro punto que quería señalar antes y que ya he mencionado es la concurrencia, por un lado, entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y administrativas, porque lo que dice la ley es que la aplicación de esta ley no es incompatible con la aplicación de otras sanciones administrativas o incluso de la aplicación de un proceso judicial. En caso de concurrencia, pues, evidentemente, hay unas reglas que no me voy a extender demasiado, pero que quede claro que el régimen administrativo no impide la aplicación de otros regímenes sancionadores o judiciales. Y lo que apuntaba antes, que yo creo que es muy interesante, es que el artículo 6.3 de la ley dice que, aunque haya un daño significativo y, por lo tanto, se pueda aplicar la ley de responsabilidad medioambiental, aun así, si por aplicación de otras leyes sectoriales se consigue que se pongan en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación en las mismas condiciones que se exigiese por medio de la ley de responsabilidad medioambiental, no será necesario tramitar un expediente de responsabilidad medioambiental. Y otra cosa muy interesante también, a mi juicio, es que la disposición adicional novena de la ley dice que la metodología de reparación del daño que se establece en la ley, en el reglamento de responsabilidad medioambiental, puede aplicarse en otros procedimientos administrativos o procesos judiciales civiles y penales. Es decir, que genera un instrumento que, aunque no se aplique, no se tramite un expediente de exigencia de responsabilidad medioambiental, habilita a otras legislaciones sectoriales a utilizar este instrumento para llevar a cabo la reparación de daños medioambientales. Por lo tanto, bueno, eso me interesaba que quedase muy claro y que se viese que la ley de responsabilidad medioambiental es una ley horizontal y que está muy relacionada con la legislación sectorial. Bien, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, por recordar, las competencias administrativas en cuanto a la ejecución, desarrollo y ejecución de la ley son fundamentalmente autonómicas. Es decir, nosotros como Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural realmente no tenemos competencia para exigir, iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental. Esto corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas y solamente en el caso de que los daños que se produzcan afecten a bienes de titularidad exclusivamente estatal, bienes de dominio público hidrológico o marítimo terrestre, en ese caso será la Administración General del Estado a través de la Dirección General del Agua o la Dirección General de Costas quien, o la Dirección General competente, quien incó el expediente de responsabilidad medioambiental siempre en colaboración con otras administraciones competentes. Normalmente puede ocurrir que haya un accidente en el cual están involucrados porque haya daños tanto de titularidad estatal como autonómica. Entonces, hay unos principios de cooperación e información mutua y colaboración en los cuales se basa la aplicación de la ley y ahí la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales que preside la Directora General juega un papel, yo creo, que fundamental. Bueno, sobre la garantía financiera, bueno, ya todos saben que se exige una garantía financiera con la ley vigente a todos los operadores del Anexo 3 a partir de un análisis de riesgos medioambientales y este análisis de riesgos medioambientales, bueno, y se exige con la ley vigente pero ya hay unos criterios, digamos, unos mecanismos de flexibilización que todos conocen, si se hace un análisis de riesgos y ese análisis de riesgos se deriva que hay un daño potencial inferior a 300.000 euros o a 2 millones de euros si se tiene la norma 150, se está escrito a EMA o a ISO 14001 se exime de constituir garantía financiera y ya en el 2011 se incluyó la posibilidad de eximir vía reglamentaria a operadores de bajo riesgo. Bien, como decía, la garantía financiera debe basarse en un análisis de riesgos que, bueno, no voy a entrar en detalle porque hay otras ponencias más adelante, pero que, por un lado, sirven para que el operador conozca si está obligado o no a constituir garantía financiera. Y, por otro lado, creemos que es una herramienta fundamental en la gestión del riesgo. Como digo, esto no voy a insistir más porque se va a hablar más adelante. La ley, concretamente, el reglamento de desarrollo parcial incluye unos instrumentos sectoriales de análisis de riesgos voluntarios pero que se están llevando a cabo por numerosos operadores, por numerosos sectores industriales, que faciliten a sus operadores llevar a cabo los análisis de riesgos medioambientales individuales que, en su caso, tengan que llevar a cabo para constituir garantía financiera y también para proporcionarles una información importante en la gestión del riesgo de la actividad de sus operadores. Bueno, como saben, la disposición final cuarta de la ley hablaba de que a partir del 30 de abril se publicarían esos órdenes ministeriales, se publicó la orden ministerial que he comentado anteriormente fijando el plazo de entrada en vigor de las sucesivas órdenes ministeriales y el primer plazo vencía en junio de este año. Por jerarquía normativa no podemos tramitar la entrada en vigor de esta orden ministerial hasta que no culmine la modificación de la ley y del reglamento, que, bueno, se han tardado más de lo que nos hubiese gustado, pero son los plazos que habitualmente se manejan con las modificaciones normativas de tanto calado. Y, por otro lado, el reglamento de desarrollo parcial, bueno, que tampoco voy a entrar en detalle, pero, bueno, tiene unas disposiciones generales, un capítulo 2 dedicado exclusivamente a la reparación de daños medioambientales, que, como he comentado antes, pues es un instrumento muy valioso no solo en el ámbito de la ley de responsabilidad medioambiental, sino para otras legislaciones sectoriales a la hora de poder exigir la reparación del daño que es de lo que se trata esta normativa, que es prevenir y, si no se puede evitar que se produzca el daño, exigir la reparación, perdón, exigir la reparación con determinadas reglas y determinadas pautas. Y un capítulo tercero dedicado a la garantía financiera. Bueno, como yo creo que todo el mundo en esta sala conoce muy en detalle de la normativa, bueno, voy a pasar a contar, pues, en qué ha consistido o en qué está consistiendo la modificación de la normativa. En primer lugar, pues, hago ahí una pregunta, ¿por qué se va a modificar la normativa? Pues, bueno, pues, porque en primer lugar nos lo han pedido ustedes, los sectores industriales y los operadores que están bajo la obligación de, bueno, pues, de constituir garantías financieras, de hacer análisis de riesgos y de reparar en caso de que provoquen un daño medioambiental. Y, por otro lado, por iniciativa de la administración, ¿por qué? Es verdad que nos hemos dado cuenta de que es necesario revisar ciertos aspectos de la normativa para reducir las cargas administrativas a los operadores y también simplificación de trámites a la administración. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues, creemos que, como se debe hacer, pues, en primer lugar, analizando las necesidades que se nos planteaban. En segundo lugar, tratando de escuchar todas las posturas. Es verdad que a veces eran posturas muy extremas y, bueno, es difícil atender a todas, pero hemos tratado de escucharlas a todas. Y, fundamental, respetando que los principios básicos en los que se basa la directiva y la ley se respeten, es decir, los principios de prevención y de quien contamina paga no solo se mantienen, sino que se refuerzan, como comentaré a continuación. Entonces, bueno, por un lado, estamos modificando el proyecto de ley, o sea, estamos tramitando un proyecto de ley de modificación de la ley, proyecto de real decreto de modificación del reglamento y, finalmente, pues, ya tenemos preparada, pero no podemos lanzar todavía, la primera de las órdenes ministeriales. En cuanto a la modificación de la ley, bueno, ya lo ha apuntado la directora general en su intervención, tiene estos cinco puntos básicos, reforzar los aspectos preventivos de la ley, ampliar la protección del medioambiente, cuando se dice que la normativa, la modificación de la ley, va a socavar los principios de que justamente lo que se hace es ampliar la protección del medioambiente, se simplifica y agiliza, o sí, los procedimientos de constitución de garantía financiera, se mejoran las normas aplicadas a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental y se actualizan ciertos aspectos de la regulación sobre las garantías financieras y se mejora la transposición de, aspectos concretos, de la transposición de la directiva. Cuanto al reforzamiento de los efectos preventivos de la ley, pues lo que se ha hecho es, si bien por un lado se va a eximir a operadores de bajo riesgo de la obligación de constituir garantía financiera y por lo tanto de hacer análisis de riesgos, se introduce un nuevo artículo que habilita a las administraciones fundamentalmente autonómicas a fomentar la realización de análisis de riesgos medioambientales de tipo voluntario. No será obligatorio, pero se habilita a que se fomenten con distintas medidas la realización de análisis de riesgos voluntarios, porque creemos que es un instrumento fundamental y ahí hemos querido introducir este reforzamiento de los aspectos preventivos. Por otro lado, cuando decía que se ampliaba la protección del medioambiente, esto es así porque la directiva de responsabilidad medioambiental ha sido recientemente modificada mediante la directiva 2013-30 sobre actividades offshore de petróleo y gas mar adentro, ampliando el ámbito de aplicación de los daños medioambientales al agua marina. Hasta ahora solamente se contemplaban las aguas interiores y ahora se aplica al ámbito de aplicación de las aguas marinas, es decir, hasta las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva. Por lo tanto, operadores que causen daños a aguas marinas desde la entrada en vigor de la ley quedarán sujetos a la obligación de prevenir, evitar y reparar responsabilidad subjetiva e ilimitada. Y así seremos, de hecho, uno de los primeros Estados miembros. Hay dos años para transponer esta modificación de la directiva. Seremos uno de los primeros Estados miembros en transponerlo. Por lo tanto, ampliamos el ámbito de aplicación de la ley. En la simplificación y agilización de procedimiento de constitución de garantía financiera, básicamente, lo ha apuntado también Guillermina, lo que modificamos son tres artículos para que ahora, con la redacción vigente, es el operador quien presenta a la Administración y la Administración determina la cuantía de la garantía financiera. A partir de ahora, con la modificación de la ley, será el operador quien la constituya, la determine y comunique a la Administración que ha constituido la garantía financiera y que, además, la ha constituido realizando el análisis de riesgo correspondiente conforme a la normativa vigente. Por otro lado, se modifican los artículos 41 y 45 sobre el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental para mejorar y ampliar el plazo, básicamente, y mejorar ciertos aspectos que se han visto que eran mejorables. Y se modifica también el artículo 33, eliminando el fondo de disolvencia de las entidades aseguradoras, del Consejo de Compensación de Seguros, para adaptarlo también a que ya hay una legislación que contempla estos casos, por lo tanto, era innecesario mantenerlo en la ley, y, además, se amplía los sujetos garantizados por la garantía financiera, incluyendo los titulares de las actividades en los que se realice una actividad. Por lo tanto, también se refuerza, digamos, la validez o el ámbito de los mecanismos de la garantía financiera. Y, en último lugar, se mejora la transposición de la directiva, suprimiéndose la disposición adicional décima e introduciendo en los artículos 6 y 7 dos nuevos apartados que regula cómo se llevarán a cabo la instrucción de procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental cuando haya daños causados por obras de interés público general. Bien, eso en cuanto a la modificación de la ley, en cuanto a la modificación del reglamento, que también está muy avanzado, ya han pasado bastantes trámites y está, cuando entra en vigor la ley, quedan tres trámites por cumplir. Creemos que en dos o tres meses desde la publicación de la ley puede estar en vigor también la modificación del reglamento. Pues tenía los objetivos, un poco, siguiendo los objetivos que se planteaba en la ley, que es simplificar los procedimientos administrativos y reducción de cargas administrativas. Y las principales modificaciones que se han llevado a cabo son, por un lado, definir los criterios y condiciones o definir las actividades que, en virtud del artículo 28D de la ley, van a quedar exentas de constitución de garantía financiera y también de realizar análisis de riesgos medioambientales. Se elimina el proceso de verificación previsto en el reglamento vigente y se sustituye por una declaración del operador que comunica a la Administración, pues, lo que he comentado antes, que ha constituido su garantía financiera y que lo ha hecho realizando su análisis de riesgos medioambientales. Ya en la ley, tanto en la ley como en el reglamento, se prevé, lo que ha comentado la directora general, y es que la Administración, en cualquier momento, podrá pedir a posteriori, se pasa de un control a priori, con la verificación a un control a posteriori, podrá pedir al operador que le envíe la documentación que crea conveniente para verificar que el análisis de riesgos medioambientales se ha desarrollado conforme a la normativa de responsabilidad medioambiental y que la garantía financiera se ha constituido y que es coherente y que no sea, digamos, constituido por una cantidad inferior a lo que debiese prever o que se prevería en el análisis de riesgos. Se simplifica también el procedimiento de establecimiento de la garantía financiera, es decir, no solo se excluyen a operadores de bajo riesgo, sino para los que quede la obligación de constituir la garantía financiera, también hemos querido simplificar ciertos aspectos en aras de reducción de cargas administrativas sin que ello suponga un problema, digamos, de credibilidad del análisis de riesgos. En cuanto a los criterios o aquellos operadores que van a quedar bajo la obligación de constituir garantía financiera, bueno, en el proyecto de Real Decreto que salió a participación pública, había una serie de actividades que lo habrán podido leer todos ustedes, de esa versión a la actual no ha habido mucha modificación, solamente se ha caído de momento una de las actividades de forma que quedarán bajo la obligación de constituir garantía financiera, todavía provisional hasta que se publique este Real Decreto, las actividades bajo el ámbito de la aplicación de la normativa SEVESO, de IPPC, y los operadores de instalaciones de residuos mineros clasificados como de categoría en el Real Decreto 975-2009. Esos serán los operadores que quedarán bajo la obligación de constituir garantía financiera y, por lo tanto, de realizar análisis de riesgos medioambientales. Pero sí que quiero señalar, yo creo que esto es importante, ya lo ha apuntado la directora general, que la responsabilidad objetiva y limitada sigue en vigor, sigue en vigor desde la entrada, desde el año 2007, y va a seguir en vigor cuando entre en vigor la modificación normativa, aunque un operador no tenga la obligación de constituir garantía financiera si provoca un accidente, tiene la obligación de evitar y reparar el daño con carácter ilimitado. Y, además, se pueden realizar análisis de riesgos de forma voluntaria, nosotros animamos a hacerlos, creemos que es un instrumento muy útil y que ayuda a la gestión empresarial, digamos, de los operadores. Como comentaba antes, se elimina la verificación y se sustituye por una declaración responsable de los operadores y, aquí no me voy a detener más, y sí que, ya por último, comentar la simplificación del procedimiento de establecimiento de la garantía financiera. Para aquellos operadores que se estiman en torno a los 320.000 operadores aproximadamente que hay en el anexo 3, van a quedar con obligación de constituir garantía financiera aproximadamente 10.000, menos de 10.000. Es una reducción considerable. Pues aquellos 10.000 que queden bajo esta obligación, les simplificamos el procedimiento y lo simplificamos pues por, porque nos hemos dado cuenta de una serie de cosas, por estas premisas que pongo en la presentación. Que la cuantificación del daño medioambiental y la monetización de todos los escenarios de riesgo que deben identificarse en el análisis de riesgos era excesiva, era muy laborioso y tenía un coste excesivo. Que además era necesario simplificar el procedimiento pero que guardase una coherencia con el procedimiento vigente porque ya hay muchos operadores y sectores que habían realizado análisis de riesgos individuales y sectoriales y por lo tanto queríamos salvaguardar que todo el trabajo al 100% que hayan realizado les siga siendo de utilidad. Y bueno, pues con estas premisas aquí he puesto una transparencia con la redacción vigente del artículo 33 del reglamento muy resumidamente la constitución de la garantía financiera se basaba o se basa en la identificación de los escenarios occidentales y la probabilidad de ocurrencia del daño de todos ellos. Establecimiento del valor del daño medioambiental asociado lo cual hay que cuantificar y monetizar de todos los escenarios de riesgo a partir de ahí de calcular el riesgo multiplicando el valor del daño por la probabilidad de ocurrencia de ese escenario se aplica el 95% y nos quedamos con la propuesta de la garantía financiera con aquel que englobe el 95% del valor más alto de esos escenarios que engloben el 95%. Pero el cuello de botella era el paso dos que hay que cuantificar ahora mismo monetizar y cuantificar todos los escenarios de riesgo. Por ello lo que hemos hecho es invertir este procedimiento de forma que con la redacción vigente el primer paso quedará igual como queda ahí marcado en rojo en la transparencia todos los escenarios de riesgo hay que identificarlos y establecer la probabilidad de ocurrencia del daño pero introducimos como novedad un índice de daños medioambientales que mediante unas fórmulas que parecen complejas pero que luego no son tan complejas y de hecho ya adelanto que ya tenemos una aplicación informática muy sencilla que permite calcular el IDM permite ordenar los escenarios de riesgo de forma que se ordenan se calcula el riesgo multiplicando la probabilidad de ocurrencia por el IDM de forma que se ordenan nos quedamos con los que engloban el 95% y nos quedamos con un único escenario de referencia que habrá que cuantificar y monetizar por lo tanto cuando entre en vigor esta modificación normativa si un análisis de riesgo contiene 100 escenarios de riesgo con la relación vigente hay que cuantificar y monetizar los 100 con la relación que entre en vigor solamente habrá que cuantificar y monetizar uno es una reducción de cargas administrativas sustancial y además bueno lo hemos testeado lo hemos calibrado y el orden de magnitud que se obtiene es básicamente el mismo por lo tanto hay una simplificación evidentemente el operador podrá realizar la cuantificación y monetización de todos los escenarios si quiere pero de forma obligatoria solamente tendrá que hacer de uno de ellos y bueno pues el IDM tampoco voy a entrar tampoco tengo mucho tiempo a explicarlo pero bueno creo que lo han leído es una metodología muy sencilla a pesar de que bueno pues pueden asustar un poco las fórmulas que aparecen en el borrador de Real Decreto como digo tenemos preparada ya una aplicación informática y se va a publicar en la web gratuitamente igual que la aplicación informática del Mora para poderse utilizar se van a colgar unos casos prácticos y en su momento pues se convocará una jornada para explicar convenientemente pues cómo se utiliza pero yo creo que esto es importante bueno pues para enlazando tal vez con las ponencias siguientes porque esto tiene una implicación directa en cómo los operadores tendrán que realizar sus análisis de riesgos y cómo se simplifica y por último pues bueno pues comentar que la orden ministerial realmente ya la tenemos preparada no la podemos sacar a participación pública o no nos parece elegante hacerlo pues por respetar un poco la jerarquía normativa y esta orden ministerial pues lo que tiene como objetivos es establecer la fecha de entrada en vigor de la garantía financiera para las actividades de prioridad 1 y a su vez aprovecharemos para modificar el anexo de la orden ministerial de la 17 83-2011 por un lado porque vamos a eliminar de ese anexo a un montón de operadores que ya no quedarán bajo la obligación de constituir garantía financiera y en segundo lugar porque como saben la ley y el reglamento IPPC se ha modificado y se han incluido nuevas instalaciones a ese ámbito de aplicación por lo tanto y ya que van a quedar incluidos en la obligación de constituir garantía financiera pues aprovechamos para modificar también el anexo de la orden ministerial para dejar claro quién va a quedar obligado a constituir garantía financiera e introducir esas nuevas actividades IPPC y como no todo es modificación normativa en la dirección general como ha comentado Guillermina pues bueno aquí dejo una pequeña transparencia que indica que bueno que para aplicar lo que dice la ley que hay que aplicar los principios de prevención y de quién contamina paga además de estas modificaciones normativas pues estamos haciendo otras cosas y ustedes están haciendo otras cosas están haciendo análisis de riesgos individuales y sectoriales y en la medida de que podemos pues estamos apoyando a ciertos sectores a realizar análisis de riesgos sectoriales voluntarios que son herramientas voluntarias y les prestamos apoyo tenemos un servicio para todos aquellos operadores o sectores que estén realizando análisis de riesgos si quieren que les echemos una mano pues estamos abiertos y en la página web pueden encontrar si no lo conocen la dirección donde pueden enviar un correo electrónico y inmediatamente pues nos ponemos en contacto con ustedes y les ayudamos a resolver ciertas dudas pusimos en marcha la aplicación informática del Mora que juega un papel fundamental no sólo para determinar la cuantía de la garantía financiera sino que creemos que también es un instrumento muy potente junto con los análisis de riesgos medioambientales para la gestión del riesgo medioambiental y bueno pues tenemos en proyecto pues otras iniciativas como pues llevar a cabo los bancos de conservación que no es que seamos nosotros directamente somos clientes futuros de esos bancos de conservación que se apuntan en la ley de evaluación ambiental y que se desarrollará mediante un reglamento estamos llevando a cabo guías que aclaren que es esto del año significativo y queremos llevar a cabo también un protocolo de actuación en caso de accidente en fin queremos tenemos ciertas actividades en marcha desde el punto de vista técnico que completan las actividades que desde el punto normativo estamos llevando a cabo y bueno como no quiero ser muy pesado lo dejo aquí gracias por su atención y bueno si tienen cualquier pregunta estoy a su disposición aplausos gracias